Enfermería es mucho más que cuidar a las personas, es más que hacer técnicas, es valorar, es acompañar también, es interpretar un pequeño signo que a lo mejor estás viendo que puede desenlazar en algo grave en un corto espacio de tiempo si no lo intervienes rápido. Fue a raíz de dos hospitalizaciones que tuve más o menos largas, de un par de semanas, que me di cuenta de que las personas que pasaban el mayor tiempo conmigo, que se preocupaban más de mí, que yo veía constantemente o mayor número de veces eran enfermeros, yo creía que a todo eran médicos y la realidad fue que me di cuenta que es enfermería la que estaba constantemente conmigo, a raíz de ahí de un mejor amigo que él sí que siempre tuvo claro que quería ser enfermero, pues me interesé, me gustó y así es como decidí entrar a la enfermería y estudiar la carrera. Al final es un trabajo multidisciplinar, no es solamente enfermería, es verdad que están trabajando médicos, auxiliares, celadores, pero el conjunto de todo lo que hacemos, que sepas o que veas que ha repercutido positivamente en la evolución de una persona y que lo has podido hacer bien con el tiempo, con el material necesario, con calidad de cuidados, es lo que a mí más me gusta. Las dos cosas principales que les faltan a enfermería es las especialidades, especialidades que, por ejemplo, yo ahora como trabajo en UCI, pues es lo que más me toca, aunque debería haber especialidades en más campos, en quirófano, en urgencias seguramente también, pero en UCI, yo pienso que ahora con esta pandemia se ha puesto más que nunca el manifiesto que la especialidad en UCI es imprescindible. Hemos estado trabajando con gente sin experiencia y se nota, al final ha sido un poco todo más difícil de llevar debido al volumen de pacientes que tuvimos y una ley de ratios, unos ratios adecuados de enfermero, cama, hay una ILP que ya se ha recogido, se ha firmado por los sindicatos y yo tengo la esperanza de que salga adelante porque con respecto a la Unión Europea, la media de la Unión Europea, nos faltan miles de enfermeros por trabajar. Mi mujer y yo somos enfermeros los dos y los dos trabajamos a turnos. Si tienes un horario fijo que puedas compaginar de manera fija y continua con tu pareja, pues a lo mejor es un poco menos complicado, complicado sigue siéndolo cuando tienes hijos, pero al trabajar a turnos pues tienes que andar siempre mirando que cuando tú estés de día o de tarde, tu pareja esté al contrario, pues ¿cómo lo hacemos? Pues con ayuda, con la hora de concilia que ahora se nos ha dado, aunque bueno, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Y la vida personal pues organizándose, pero bueno, sí, hay que hacer un poco de malabares, hacer un poco de tetris y tratar de encajar y haciendo cambios, no es fácil, pero bueno, se consigue, se consigue con la ayuda de los compañeros de trabajo también, pues que entiendan la situación y te facilitan los cambios. Enfermería, al final, cuando eres enfermero, estás trabajando en el hospital, que es donde tu puesto de trabajo, pero eres enfermero 24 horas al día. Tú estás por la calle y si ves una situación que es necesaria que actúes, pues tienes que actuar. Y luego el rol de cuidador del enfermero, pues también lo tienes en casa, pues cuando tienes hijos ahora, que yo tengo dos hijos, es una labor que haces en la calle, en tu casa también y en el puesto de trabajo. Soy enfermero 24 horas al día, 375 días al año. Desde pequeña me encantaba ver a la enfermera que había en el consultorio de mi pueblo. Me encantaba verla cuando llegaba a casa de mis abuelos, a curarles o a ponerles un gotero. Me fascinaba ver ahí cómo purgaba el gotero, cómo cargaba los viales. Y luego ya cuando entras en enfermería, te pones a estudiar y descubres que es lo que te gusta, pues vamos, se me pasaron los años de carrera volando. La cabeza pensante, sí que soy yo. Comidas, horarios, ropa, cenas, duchas, corriendo a la cama, prepararme la bolsa de trabajo, que no se me olvide nada. Y así continuamente. Las tareas de la casa las hacemos mi marido y yo. Mi marido trabaja en una multinacional, trabaja a turno de mañana, tarde, noche y es la única manera. Y yo ahora, gracias a que tengo el turno fijo de mañana, aunque un día hago 12 horas, puedo compaginar el trabajo. Después de ser madre me cambiaron de servicio. Luego tuve ahí un problema porque cuando me incorporé de la maternidad me querían devolver a otra planta, a turno rodado. Llegamos a un acuerdo con la empresa y ahora, gracias a eso, tengo turno de lunes a viernes de mañanas. Y así puedo compaginar mejor el turno con mi marido, si no sería inviable. Tengo la mayoría de las tardes con ellas. Ahora que he tenido otra nena que tiene 15 meses, pues puedo estar más tiempo con ellas y compaginar las actividades, sobre todo de la mayor. A la enfermería como profesión lo que le falta es tener mayor reconocimiento, pero un reconocimiento de verdad. No como el que hemos visto en esta época que nos ha tocado vivir, de los balcones y de luego todo el mundo hacer lo que le dé la gana. Y sobre todo la carga para el personal sanitario de todos los aspectos, tanto enfermería, auxiliar, celadores, limpieza, todo el mundo. Esa carga que la gente no se da cuenta. Y aparte de la remuneración, es un trabajo que no está nada remunerado en comparación a la responsabilidad. Para mejorar la situación, pediría más tiempo de formación, el tema de gestión y mandos intermedios sean más consecuentes a la hora de elegirlos y que estén formados, sobre todo en el servicio que están dirigiendo. Porque a veces colocan a alguien que no tiene ni idea, tanto en pacientes que estás atendiendo, el número de pacientes, tiempo que necesitas por paciente, actividades que haces con cada paciente y supone una sobrecarga. Y también, sobre todo, que se invierta más en investigación y en recursos, tanto materiales como humanos. Porque ya sabemos de sobra que aquí en España no se cumple la ratio de enfermería por el número de pacientes que tenemos que atender. Que no se pierda el amor por la profesión, que no se pierda las ganas y las fuerzas por seguir trabajando, por luchar por nuestra profesión, por nuestros pacientes. Estás trabajando con vidas, con muchos sentimientos. Detrás del paciente hay una familia, hay una historia. De estar con el paciente, formas parte de su historia, formas parte de su vida. Durante esta pandemia, enfermería ha demostrado su vocación, su gran trabajo, su sacrificio, sobre todo su sacrificio, en pos de superar esta crisis tan grave como la que hemos tenido. Y creo que en un día como el Día de la Enfermera, el Día de la Enfermería, lo que tenemos que hacer es exigirle o pedirle a la administración que ese compromiso que nosotros tenemos con la salud de la población, de alguna forma, sea algo recíproco por parte de la administración. Y que entienda que las enfermeras, principalmente, que son las que más dificultad tienen muchas veces para conciliar su vida personal con su vida laboral, porque además de ser enfermeras, son amas de casa, eso principalmente en una población femenina como la que tenemos, que se les facilite. Hay una serie de normas que permiten esa conciliación. En una profesión como la nuestra, que como digo, hace turnos, 365 días al año, resulta muy difícil esa conciliación. Por lo tanto, dado que hay algún decreto, el decreto 4219 del Consejo, donde se permite una reducción, por ejemplo, horaria, y me consta que hay enfermeras que lo han pedido y se les ha rechazado, pues que se tenga esa consideración, no solo con esta profesión, sino con estas compañeras que necesitan una conciliación real. Y si todo ese sacrificio que hemos tenido, que hemos dado, ese sobreesfuerzo que hemos producido, que ha producido esta pandemia, se ha considerado por la administración. Yo creo que es un reconocimiento que se merecen estas profesionales que creo que lo están dando todo, lo han dado todo por la salud de la población.